¡Bien! 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 Hay hombres de negro. ¿Qué pasa? Hombres de negro, Marcelo. De negro, Marcelo. ¡Cuidado, Larry! Me da miedo, Marcelo. ¿Por qué? ¿Qué piso? ¿Qué pasa con toda esta seguridad? Chicos, la de Ritchie debe ser. ¿Son de seguridad? ¡Qué cara, Marcelo! ¿Qué pasa? ¿La de Ritchie? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Son de seguridad los señores? ¿Pero no? ¿Quiénes son los que están ahí atrás, Marcelo? ¿Vos sabés? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Quién viene ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos tipos de seguridad? Marcelo, la de Ritchie ahí. ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¡No podía estar ausente! ¡Felicidades a todos! ¿Vieron que se podía? ¿Vieron? Bueno. A ver. Sigan adelante. No rompan el protocolo. Bueno, a ver. Cuidado, Presti. ¿A dónde van? Ah, vayan siendo. ¿Cómo estás, Marcelo? No podía faltar, Ene. El despliegue de seguridad es increíble. Ya la pucha que te has puesto, ¿eh? Mirá qué grande que estás. Felicitaciones porque es increíble el despliegue de seguridad que ha traído hoy más de 25 efectivos aquí en el piso. Estamos muy contentos ahí. Tengo gente nueva acá en el elenco y toda la gente para felicitarte a vos, Marcelo. ¿Cómo arrancó el año, Fernando, con todo, eh? Muy lindo y esperando este ansiado regreso de Ciber6, que es un programa que... Terminó Ciber6, acá terminó. O sea, en la pantalla te le fui hace muchos años. ¿De dónde viene, Fernando? No, así va... Yo te voy a hacer una pregunta. No quiero alterar la dinámica del programa. Cuando vos terminás el programa, ¿para qué lado salís? A ver. Ahora, pon. Se volvió a preguntar. O sea, terminás gracias a América y te vas. Cuando digo chau, 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 chau. ¿Para qué lado? Izquierdo o derecha. Para allá. Y no te digo, yo hace tres meses... ¡No! He pasado la Navidad acá, querido. Pero... Se quedó adentro. Me he quedado y quiero agradecerle a la familia de los iluminadores y decoradores. Hemos pasado un fin de año realmente copado, como dicen las juventudes. Bueno. Bueno, dile, Fernando. Bueno, ya nomás me estoy yendo. La salida es para allá, entonces. Sí, sí, perfecto. Voy a hablar ahora, entonces, porque tengo tole, tole. Voy a hablar con el ministro Machinea y vamos a ir arreglando todo. Gracias por haber venido a este primer programa del show de VideoMatch, ¿eh? Bueno, ¿y qué sigue ahora? No está más, Machinea. ¿Qué sigue más? Machinea no está más. Está acabado, ¿eh? Un señor iba caminando, ¿a qué hora es el chiste, la humorada? El chiste después, después, la humorada después. Bueno. ¿Qué viene? Mirá vos. Y después dicen que uno no puede, ¿eh? Bueno, te voy a saludar y desearte felicidades y saludarte también a tu esposa Laura, que debe estar nerviosa, y a Richie, ¿cómo anda ese loquillo? Tiki, tiki, Francisco. ¿Cómo toma mamadera o... No, tres años. Han nacido hace poco y estamos informados. Fernando. Bueno, ¿y a qué hora viene Arthur Martin acá para ver a los chicos? No, Ricky Martin. Inés Pertiné en el control también. Gracias, Inés. La señora. Después charlamos... Es sorpresa, no me lo habías dicho eso. Gracias, está su mujer ahí en el control. Gracias, Fernando. Bueno, ¿y a dónde controla? A ver, ahora. Ahora, póngase por ahí, ¿eh? Bueno. Gracias. ¿Cómo no? Vamos a no perder el chismo, ¿eh? Gracias, Fernando. Bueno, vamos a ver uno de los éxitos de Telefón, de los tantos éxitos. ¿Para dónde va? Para el otro lado. Para allá. El caño de acero parece un trapecio mortal. Para aquí, para acá, para acá. No, para el otro. No, para el otro. Para el otro lado. Acá, acá. Acá. ¿Cómo que no? Bueno, uno.